Diana Erika Gómez Campos, Coordinadora Auxiliar en Salud Pública del IMSS Baja California Sur, informó sobre una campaña dirigida a mujeres de 40 a 69 años. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la realización de mastografías, un método que utiliza rayos X para detectar lesiones muy pequeñas que no son palpables en un examen simple. La mastografía busca realizar diagnósticos oportunos y detectar lesiones de manera temprana. Actualmente, el IMSS está llevando a cabo una campaña en la ciudad. Desde el comienzo del año 2023, se han realizado aproximadamente 1.200 mastografías solo en La Paz, siendo la meta alcanzar las 4.600 entre las dos unidades que atienden en la ciudad. Las dos unidades de salud en La Paz encargadas de realizar las mastografías son la Unidad de Medicina Familiar número 34 y el Hospital General de Zona Medicina Familiar número 1. Estas mastografías de tamizaje se llaman así porque van dirigidas a las personas que nunca en su vida se han realizado una mastografía o que tienen más de dos años que no se han realizado la mastografía. Nuestros programas son realizarte mastografía cada dos años, por lo tanto, por eso es la invitación. Cuando acuden a nuestros módulos, las mujeres de este grupo de edad, se les realiza una exploración clínica por personal capacitado, personal de enfermería y les hacemos una solicitud. Es relevante mencionar que las mastografías se realizan durante todo el año. Sin embargo, después de la pandemia, muchas personas dejaron de acudir a los módulos Prevenims, por lo tanto, las autoridades están retomando e invitando a la población a que acude a los módulos para realizarse su chequeo anualizado. Gracias. 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 Gracias.